Captaigua y Tumba, como si fuera la madre del Javi Vale, en play Ocho Pero parece fácil, no es siempre que ya te das play, niño Es que es tonto Ocho es malo, comiamelo Ocho es 4 para 4 Por favor, que no seas una nadie más Ya, en plan arena Claro, tarda un poquito, ¿no? Un poquito, dice Este es un milenio perdido para mi vida Vale, chaval Sito, sito, espérate al final Vamos atrás, vamos atrás, chaval Vamos a saludarnos Eh, a cross, a cross Eh, pero a cross de map ¡Ostras, sensibilidad! A la casa, a la casa, esto no es nuestro territorio ¿Qué dice? ¿Ya? Vale, cuidado ¡No, hombre, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! es que me ha disparado, me he escondido es que malo es que mira esto que un falso, mira es que ha sido he fallado el tío desactivando y el tío ahí como WTF que hacemos tío a la casa 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 campea, campea se te falta pero hay que trolear esta nena si estan cerrando campeando los guarros tío que da pues yo le tengo un convite de bienvenida efe que guapa no? si tío hay una arriba mio, pero es que con el ruido de avioneta no lo escucho bien si es que no escucho el juego tío se la estoy liando se la estoy liando se la voy a hacer se la voy mira lo mío no se ni donde está activo en vez madre mía el tren no 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 esta es la dura no Pongáselo tú, gilipollas, a mí que me dices. Opa. Pa' el chitinto esto. ¡Flii! ¡Flii! Esa es la uncia. Ojalá se le quede el mando sin batería ahora. Esa es la uncia. Dios, qué fail, eh. A ti esta partida, chavales, me ha puesto ella a mí. ¿Qué te vas a soñar, chico? Yo, yo me desconecto, o sea... Ya, a ver, ve cómo se hacke. Es que se necesita un ordenador. ¿Cómo se hackea? ¿Cómo se hackea? ¿Ve cómo se hackea, chico? Es muy fácil, mira. Tienes que cargarte un archivo en un ordenador, pasarle un pendrive, ponerlo en la Play, en la Play 3 y ya está. Y ponerlo en la zona gruesa y ya eres hackeo. El chaval tiene un pezo con menú ahí para poner dinero infinito. Pero en general solo. Claro. Está volando una tarde. Me ha dado un clon. ¡Acho! Vamos a dejar que plantee, chavales, iros. Y le hacemos un ninja. Esconderos y cuando plantee, le vamos. Y le hacemos un ninja, tío. Que se lo queda a uno. Esconderse, esconderse. Sí, sí, esconderse, que no os veo. Y cuando plantee... No, no, no. Quien lo pide, lo pide yo. Ya está, ya está. Esto, esto, esto puede ser la... Dejad que plantee, no acerquéis a la bomba. Esconderos y cuando plantee, vamos. Espera, salgo. No, 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 no. ¿Toma joven al aire? ¿Por si acaso? En casa, en casa. Vamos a quedarnos en casa. Dime, ¿qué es la gasolinera? O sea, en... Es que no sé cómo se llama esto. En el etablo. Sí, cantarán a la gasolinera, pero ahora es una mierda. ¡Uy, el toma joven, chaval! ¡Spring! 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 En la derecha, en la esquina. El guarro. Bueno, yo creo que hay uno en la derecha. ¿Has hecho cuidado un café ahí? Sí, sí, tío. ¡Spring! 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 ¿Qué haces en la zona de llevadores? ¡Caieron aquí! ¡Ah, ahí hay uno! ¡Es nuestro último reto activo! ¡Complete la misión! ¡Nos acercamos al final! ¡Acaven con esto! ¡No! ¡No! ¡Rusea! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡Es que era un caba! ¡Es que era un caba! ¡Es que era un caba! ¡Faro! ¡Lo del destrimado hace buenísimo! ¡Ca vez que ha visto esto abajo! ¡Ca! Es que tío, ya que... Si me he deslizado Si me he deslizado Es que ya que tenia las siglas especiales A lo mejor se hace una batalla épica Pero no, me ha dejado en visto Me ha dejado en visto Como el Javi Es verdad A su mirada Sierra Nevada y enfrente Que lío le he hecho, chaval Dejar a uno, dejar a uno Dejar a uno, dejad a uno No matéis, no matéis Esconderos, esconderos Es verdad, esconderos esto Y si nos ve, salimos corriendo Claro, claro, claro Lo estoy escuchando, eh Lo estoy escuchando, eh ¿Dónde está? En la casa La casa de propósito Si, si, está en la casa, eh Estoy escuchando muchos pasos Está en la casa Si, lo acabo de ver Iba por arriba Va en tras Yo si lo veo, lo veo Va, 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 va Dejarlo, dejarlo, dejarlo Dejarlo, dejarlo, esconderos Plántanos, plantanos ¿Plantado? ¿Estás plantando? Vale No, no está plantando Ahora sí, ahora sí, Sido, Sido Se lo hace, Sido Le he tirado a la cagadora, le he tirado a la cagadora ¡Corre, corre, corre, Sido! No está plantando Pero no está plantando Te está plantando, pues ha ido Vamos a la mano Tienes que haber dejado Ya, pero... No, 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 no ¿Qué joda? ¿Qué joda? Te vió, Rosely, desde Cuidado Vete corriendo, vete corriendo Ya, sale ¡Y vete corriendo! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, te está viendo Uma Rosely entretiendo Te, te, te miro yo entretiendo No Ah pero que hablan tambi, yo pensaba que no hay nada No Es un niño No me lo puedo creer, no me lo puedo creer 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 ¿Plantamos de nada? Si, de fres Si quiere Cuida, cuida, cuida Dios, estan todos de nada, estaba campeando Madre Oh my Mira que muerto veo A ver Yo le trae un topajado y casi le doy, mira Mira, mira, mira A la otra vez Acho me lo voy a guardar y casi Y yo creo que me lo voy a subir Que guapo Que guapa Mira, mira, abandona la partida a uno No, pero voy a subir No 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 Gracias por ver el video.